Buenos días a los ministros, a la Ministra, al Defensor del Pueblo, a las distinguidas autoridades que el día de hoy nos acompañan y a todos los que están interesados en este importante tema de la inclusión social que participan directamente o por medios informáticos también en este tema que es de suma importancia. Haciendo una pequeña reflexión, quizás podríamos mencionar que gracias al esfuerzo del trabajo denodado de peruanas y peruanos de los últimos 25 años, el Perú ha tenido un significativo crecimiento económico, lo que ha permitido que la pobreza en nuestro país disminuya notablemente. Pero ese esfuerzo que es digno de destacar no ha sido suficiente, porque el crecimiento económico que hemos tenido aún no ha logrado reducir la pobreza a niveles que todos quisiéramos. Actualmente, alrededor del 20% de los peruanos todavía vive en situación de pobreza. 20% son alrededor de 6 millones y medio de peruanos. En consecuencia, ante esa realidad, tenemos que hacer dos cosas. Una, seguir nuestro esfuerzo de crecer económicamente, de generar oportunidades laborales para que cada vez más peruanos y más familias logren salir de la pobreza. Pero mientras que ello ocurre, nuestra responsabilidad como Estado es atender a ese 20% que todavía requiere estos programas sociales para que no estén solos, que no estén desamparados. Y ese objetivo no se logra dejándolo solamente bajo responsabilidad de un ministerio. Si creemos que la inclusión social que requiere estas personas de nuestro país, que lo requieren, solamente depende del Ministerio de Inclusión Social, no vamos a lograr la atención correspondiente. Necesitamos el compromiso de todos. Y es por eso la importancia de ver aquí un auditorio de todos. Aquí están reunidos, no solamente un ministerio, está reunido el Estado en su conjunto, pero también está reunido con la sociedad civil. Aquí vemos las organizaciones de mujeres, vemos a los pueblos originarios, vemos a las comunidades, vemos a los jóvenes, que normalmente siempre hablamos de ellos pensando en el futuro, sin tener la conciencia que son el presente y que deben estar involucrados desde ahora. Están las Fuerzas Armadas, están los empresarios, estamos realmente los que queremos cambiar al Perú. Y es por eso que bien que ahora se les haya puesto un reto a los jóvenes, como dijo la señorita que intervino hace un momento, y que van a dar sus propuestas, que como gobierno las vamos a recibir y las vamos a implementar. tenemos que lograr como país ser inclusivos, ser un país donde todos los que lo habitan tengan exactamente la misma importancia, que no haya personas ni comunidades olvidadas, que no haya regiones del país que demuestren las enormes brechas sociales que tenemos. Porque si bien el dato del 20% de pobreza ya nos alarma, hay regiones que tienen casi el doble pobreza, pero están escondidas en el promedio nacional. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y para cambiar esa situación, necesitamos todos los recursos posibles. El más importante es el recurso humano, ustedes. Es el más importante. Con su compromiso ya estamos logrando el principal argumento para cambiar esta situación. Pero no es el único recurso que se requiere. También se requiere, además de recursos humanos, recursos económicos. Y entonces, en un país que no tiene todos los recursos económicos para lograr su objetivo, tenemos que lograr que los escasos recursos que tenemos sean bien administrados y sean bien gastados. Y es por eso que le ponemos tanto énfasis a la lucha contra la corrupción. De los escasos recursos económicos que tenemos, se calcula que alrededor de 10 mil millones de soles al año se van a bolsillos de particulares, bolsillos de privados, bolsillos de corruptos. Imagínense esos 10 mil millones de soles puestos a disposición adicionalmente de los presupuestos que estamos destinando para este 20% que todavía no sale de la pobreza. Y es por eso. O sea, hay razones económicas para luchar contra la corrupción, como también hay razones éticas y morales para luchar contra la corrupción. Y es por eso que en esa lucha todos estamos comprometidos. Todos. Todos nos hemos sumado. Cuando hemos lanzado esta propuesta de lucha contra la corrupción, todos los peruanos nos hemos sumado. Yo veo que incluso peruanos en el extranjero, que uno puede pensar que están ajenos a nuestro quehacer diario, están comprometidos como nosotros. Desde lejanos países nos dan, cuando hay una transmisión de un partido de fútbol o cualquier tema, su letrerito lucha contra la corrupción. O sea, ¿cómo tan alejados paisanos nuestros comprometidos con nuestra tarea? Y es entonces que tenemos que sumar este esfuerzo. Es entonces en que debemos decir la corrupción no nos va a vencer. De ninguna manera. No lo vamos a permitir los peruanos. Esa corrupción que era evidente y que ahora una vez más ha exteriorizado y se la ve, existía años. La sabíamos. Sin embargo, no habíamos tomado la decisión todos juntos de enfrentarla. Y cuando hemos tomado esta decisión, sabemos que la vamos a vencer. Tenemos la confianza y la seguridad que lo vamos a hacer. Y logrando eso, vamos a dar las bases para el desarrollo. Y es propicio hablar de ese tema en un evento como el de hoy, de inclusión social. Porque nada más, nada afecta más a una adecuada inclusión social que la corrupción. es por ello que yo agradezco el compromiso que demuestran con su asistencia de todos ustedes y de todos los peruanos en este tema. Estamos trabajando por un futuro mejor. Ese es el objetivo de la política.